Total Pedagogía MX Pedagogía Primero que nada hay que hacer mención que Celestín Freinet centró su pedagogía en los niños Los cuales para él una vez ya entrando a la escuela traían sus preguntas, su propia experiencia de los niños, sus ganas de jugar y sobre todo su curiosidad Por lo tanto las respuestas que los niños buscan la encuentran en el medio donde ellos se desarrollan Gracias a todos los medios que se tienen a disposición de los niños Algo muy importante de la pedagogía de Freinet es que el aprendizaje es acorde al ritmo de cada alumno Se podría decir que de cierta manera es una pedagogía individualista Es decir que aparte de que si se trabaja en grupo, él identifica que todos los niños no aprenden de la misma manera Que cada uno debe de tener cierta forma de trabajo Debido a esto es que Freinet realizó ciertas técnicas que llevan su nombre También Freinet hace cierto énfasis en la personalidad del niño Para lo cual dice que ésta se desarrolla gracias al trabajo que él realiza en una comunidad Cuando hablamos de comunidad se refiere obviamente al docente y a sus compañeros de salón Para Freinet toda la educación debe estar centrada únicamente en el alumno Pero también hay que tener en cuenta que si hace énfasis en el docente, en las herramientas, en el aula Pero principalmente él habla de que todo se debe centrar en el alumno Celestine Freinet menciona cuatro principios fundamentales en la pedagogía La primera de ellas es expresión, comunicación y creación Son funciones prioritarias del individuo que permiten al niño construirse como persona El segundo es el tanteo experimental El saber no puede transmitirse unilateralmente del maestro que sabe al alumno que no lo hace El niño a partir de lo que sabe y conoce adquiere otros saberes Al mismo tiempo que pone en marcha un método de búsqueda, medios de adquisición, un espíritu crítico, un método de análisis y de síntesis El tercer principio es la vida cooperativa y participativa El niño aprende a realizar las tareas escolares escritas y prácticas ayudando a los demás en trabajos de equipo Esto les da el sentido de la responsabilidad Y el cuarto principio es la relación escuela-vida Las enseñanzas parten de la observación de la vida cotidiana Hay una relación estrecha entre lo que sucede diariamente fuera de la clase Que al ser observados dan lugar a reflexiones que pueden ser para la clase de geografía, de aritmética, de ciencias, etc. El niño con ayuda del docente es que va construyendo su personalidad Por eso los docentes hacen hincapié en la salud, en la motivación También la persistencia del niño en las capacidades que él tiene para crear y para modificar Capacidades activas, desarrollarse en su máximo potencial En la riqueza del medio educativo, en el material didáctico Y también en las técnicas, las cuales desarrolló Freinet Que posibilitan la educación natural, la educación viva Ahora sí vamos a hablar principalmente del aporte pedagógico que realizó Freinet Que son las técnicas Freinet Hace rato hablábamos de que Freinet hacía hincapié en que cada uno de los alumnos aprendía de diferente manera Cada quien tiene cierto ritmo de aprendizaje Pero por obvias razones, su método pedagógico no se podía centrar en una pedagogía Donde nada más se centrara en ciertos alumnos Freinet buscó la manera de atender a todos sus alumnos de una manera lo más igualitario posible Sin importar ya tanto la inteligencia, su carácter o su nivel social que tiene el niño Las técnicas pedagógicas de Freinet son las siguientes El texto libre, la imprenta escolar, el libro de la vida, el fichero de cálculo, biblioteca de trabajo, el diccionario cooperativo, etc. Básicamente el texto libre consiste en que el alumno elige un tema el que él quiera Y de esa manera él va desarrollando o va creando una historia como el niño quiera Esto puede ser de manera textual o de manera oral Pero básicamente es eso El niño elige el tema y se puede decir que va contando un cuento Pero de la manera en que el niño quiera Con los personajes que quiera, la historia que quiera, la trama que quiera, lo que sea Gracias a esta técnica Freinet pretendía separar los textos que la sociedad siempre estaba acostumbrado a leer Textos que se podrían decir que son de cultura general Pero lo que pretendía Freinet realmente era dejar eso de lado Y que el alumno mismo a través de su creatividad Y obviamente también de su imaginación Pudiera realizar algo por él mismo La segunda técnica es la imprenta escolar La cual complementa al texto libre Permite la impresión de todos estos textos que realizan los alumnos Y a su vez de esta manera se quedan en clase Pueden ser compartidos para sus compañeros de clase Y obviamente también para el maestro Esta imprenta escolar también hace ver al alumno Que lo que él está realizando tiene un sentido Que no lo está escribiendo nada más por escribir Sino que lo que a él le interesa O lo que él quiso compartir A alguien más le puede interesar y lo puede leer De esta manera se da cuenta Que lo que él está realizando Toma sentido para otras personas Los alumnos también van ilustrando estos textos De esta manera se logra tener una relación Entre lo que está escrito y otra imagen Para que lo que él escribió Se vea más llamativo Y de cierta manera también Relacione el texto con la imagen Estos textos son expuestos en clase por los alumnos La adhesión de otros maestros a las técnicas Freinet Dio origen a otra de sus técnicas La cual es la correspondencia escolar Que básicamente es un correo Donde se puede enviar una carta, un dibujo, un texto O lo que sea hacia otra persona De esta manera los alumnos Podían enviar cartas o podían enviar textos A alumnos o a niños de otras escuelas Prácticamente es algo así como un correo También después de todo esto Fueron surgiendo otras técnicas Por ejemplo el fichero escolar El fichero de cálculo La biblioteca de trabajo El diccionario cooperativo, etc. Y todas estas técnicas Constituyen la base sobre lo que se desarrolló La enseñanza activa La cual menciona que los alumnos Deben estar en constante actividad Pero también la finalidad de estas técnicas Pero también la finalidad de estas técnicas Es que el alumno no esté haciendo una actividad Por hacerla Sino que tenga un trasfondo Es decir que si está realizando X actividad Pueda desarrollar su motricidad O pueda desarrollar su personalidad Pueda desarrollar sus conocimientos en matemáticas, etc. Las obras más importantes que realizó Celestine Freinet Son las siguientes La educación por el trabajo El tanteo experimental Ensayo de psicología sensible Por una escuela del pueblo Hacia una pedagogía del siglo XX Las invariantes pedagógicas Enfermedades escolares La formación de la infancia y de la juventud La educación moral y cívica Y el texto libre Espero que les haya gustado el video Que el hecho de conocer las aportaciones pedagógicas Que realizó Freinet Les sirva de algo a ustedes No olviden darle like Comentar Y suscribirse a Total Pedagogía MX ¡Gracias!